¿Lo viste? Con un trapo te lo arranque, papá, falta que hagamos el tema de el adaptador del carburador, que ahora te lo voy a mostrar, corta un cachito que lo vamos a buscar y se lo mostramos. Bueno, ahí vimos que arrancó el CG190 y acá lo tuve a Joaquín laburando artesanalmente, ¿se ve bien? Cañito 35 milímetros, para que te emboque bien, ahí está la goma, en el carburador este, perfecto, después bueno, se puede hacer una buena pintada de esto, Ahí está, a tope. Lo tengo que soldar, mañana voy a ver si lo sueldo con bronce y después tenemos que ver este largo, para ver cuánto más afuera o más adentro lo dejemos. Y nada, ahora ya, estoy negando un rato con lo que es instalación eléctrica, logramos hacer que ande el burro, el automático de arranque, que ande el botón, que tenía unos kilómetros de cales, bueno, arrancó, esperamos el aceite, Cristian, que mañana me lo trae, y te vamos a ponerle el cañón de escape, creo que nada más faltaría, además de, bueno, terminar todo el carburador, me parece que hoy ya vamos a dejar, vamos a cortar, les mandamos un saludo a todos, No se olviden de suscribirse, los que están viendo este video y no están suscriptos, de dejar like, de activar la campanita, un saludo para todos, domingo 20, 20, domingo 20 de diciembre del 2020, 20, hasta luego. ¡Gracias!